Edward Cavill consiguió un lugar en el reality show de la UFC The Ultimate Fighter donde los más grandes prospectos para entrar en la UFC están en una casa sí, en una casa conviviendo entre ellos, entrenando y luchando en algún momento esta es la casa elegida para el reality show Edward Cavill nunca había dejado su ciudad y ahora después de todo lo que sucedió, todo lo que ha vivido está ante las puertas de una de las más grandes oportunidades de su vida si no es que la más grande claro que tenía que conocer a muchos de los peleadores y peleadoras que estaban en la casa Edward Cavill es un tipo tímido, es un tipo que ha sido fuertemente marcado por su pasado y tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le presenten si ustedes saben a lo que me refiero aquí es donde estará viviendo las siguientes semanas estará luchando por convertirse en The Ultimate Fighter Demetrius Johnson fue quien escogió a Edward Cavill para convertirse en su mentor en este reality, en la vida de Edward claro, un mentor que ya necesitaba desde hace mucho y que ahora comienza una nueva aventura con Edward Cavill les dije en el video pasado que este era apenas el inicio de esta historia y así comienza con el reality de The Ultimate Fighter porque si algo aprendió Edward Cavill de todos sus errores de todo lo malo que hizo es que siempre hay una oportunidad y que nunca hay que dejarla ir que siempre hay que tomarla que nunca hay que rendirse cada vez que caigas volverte a levantar porque esas son las personas que se convierten en leyendas eso es lo que nos hace como personas porque todos sufrimos porque todos cometemos errores pero como los enfrentamos es en lo que nos convierte en lo que somos en las personas que somos hoy y las personas que seremos mañana y como inspiraremos a las demás personas llegó el momento de las peleas preliminares es el día de la pelea preliminar y Cavill sabía que todos los amigos que hizo al final de cuentas son enemigos porque este mundo entrena enemigos y debes enfrentarte a ellos debes destruir a tus enemigos para seguir adelante el primero era Morais y Edward Cavill salió a destruir salió a noquear personas salió a derramar sangre y eso es exactamente lo que hace se lleva su primera victoria avanza a la siguiente ronda victorioso Edward Cavill así en señal de victoria levantando los brazos porque sabe que mientras respire porque sabe que siempre que pueda seguir caminando él seguirá luchando nunca se rendirá quiere hacer sentir orgulloso a su familia a su hermano a sus padres a sus amigos y seguir su camino en la UFC Abraham McLaughlin uno de los mejores amigos en la casa de Edward y vean lo bien que lo conoce lo lleva al suelo sabe que esta no es la especialidad de Eddie de Ed como ustedes quieran decirle creo que Eddie suena mejor pero a nosotros lo que nos importa es seguir luchando no importa lo bien que te conozca el rival lo importante es que bien lo conoces tú y vean como a su mejor amigo dentro de la casa como lo dejó ahí tirado lleno de sangre que está dispuesto sabe lo que debe hacer si quiere seguir adelante sabe el sacrificio que significa sabe las horas de trabajo y todo lo que tendrá que dejar atrás exactamente amigos amigos se quedan atrás porque como decía este mundo entrena enemigos al final de cuentas son sus enemigos y están en el camino están en su paso en convertirse por convertirse en The Ultimate Fighter esta es la semifinal uno de los momentos más importantes pero así así lo enfrenta Kevle así con un tremendo rodillazo otra vez contra Morais que él también llegó a esta ronda no pregunten cómo la patada al rostro de Kevle debe seguir luchando no te rindas Edward llegaste hasta aquí sigue luchando por tus sueños hazlo por la leyenda hazlo por convertirte en un ídolo en un modelo a seguir para todos los niños para todas las niñas que quieran convertirse en estrellas que quieran ser una gran persona que inspira a muchos alrededor del mundo que se convierta en un héroe un héroe para las personas así avanza a la final vean eso increíble ahora ahora después de haber terminado con sus rivales la final no importa cuán duro sea el camino no importa cuán grandes sean los obstáculos siempre debes seguir adelante aunque te tengas a ver perritos siempre debes seguir luchando hasta que tu cuerpo diga ya hasta que tu cuerpo diga basta pero tu mente te siga diciendo continúa continúa sigue corriendo sigue golpeando sigue moviéndote no te detengas siempre hay una posibilidad de ser mejor que el día anterior el momento ha llegado el momento en el que tienes que ser The Ultimate Fighter donde debes sudar donde debes sangrar donde debes ser mejor que el día anterior Edward Kevill ha llegado hasta aquí ha recorrido un camino que nadie nunca hubiera pensado que él lo pudo lograr Zamora contra Edward Kevill en la final de The Ultimate Fighter Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con el UFC y ASports UFC este es el episodio 2 con ASports UFC 2 y así hace su entrada Edward Kevill con la canción que dice I am rock yo soy una roca rock guard todo lo que ha construido Kevill los cimientos de lo que es su presente lo que lo ha convertido en una roca ahí está Edward Kevill gran experiencia en Muay Thai nuevo talento en la escena de la UFC su debut causó sensación y así es todos están a la expectativa de este muchacho de este guerrero del octágono que quiere convertirse en una leyenda en un héroe si después de todo lo que hizo mal él lo sabe pero sabe que esta es su oportunidad de redención y no la puede dejar ir no importa lo que hay delante no puede dejarla ir porque solo tienes una oportunidad y solo la debes aprovechar la vas a dejar ir o la tomarás esa es la filosofía de Edward Kevill y se tiene que enfrentar a Zamora a Anthony Zamora de San José, California de descendencia de mexicanos así hace su entrada su walkout al octágono en lo que pinta ser una de las mejores peleas en la historia de la UFC esos hermanos de Ultimate Fighter obviamente no también es de los Estados Unidos pero ya decía descendencia de padres mexicanos experiencia en lucha olímpica peleas consecutivas ganadas nueve nueve peleas consecutivas está invicto está invicto ganan nueve de sus bueno creo que con eso se entiende no lo de las peleas consecutivas ustedes saben a lo que vienen leales youtuberos es la final de The Ultimate Fighter Anthony Zamora contra Chris Kevill vamos a ver como lucen las cartas como lucen peso ligero 24 años 21 años 1 metro 80 1 metro 75 le saca 5 centímetros y es 2 kilos más pesado Kevill pero sabemos que es de pura fuerza y el alcance también es para Zamora vamos con Bruce Butler Ladies and gentlemen these two fighters will be competing tonight in the octagon to determine who will be the winner of this season's Ultimate Fighter Introducing first después de un largo camino recorrido hemos llegado aquí la UFC Anthony Zamora contra Chris Kevill no importa que tengan el mismo color de shorts así comienza el combate las patadas midiendo la distancia Zamora con Kevill Kevill con la guardia en alto sabe que en cualquier momento Zamora puede atacar y puede ser algo fulminante pero lo que no tiene que hacer es ir al suelo porque él tiene experiencia en lucha olímpica nosotros somos peleadores Muay Thai tenemos un muy buen clinch y muy buena lucha de pie los rodillazos también midiendo distancia pero no queremos cansarnos Kevill no queremos cansarnos ahí la conexión de los golpes ahí no pasa nada el combo otra vez buscando un Superman Punch y no es Roman Reigns el volado de Kevill y por poco conecta y eso pudo haber sido un golpe significativo después atacando los riñones de Zamora esta pelea comenzó al rojo vivo un de alto octanaje esta pelea no es apta para cardíacas porque Kevill sabe que debe luchar Kevill sabe que debe derramar sangre y cuidado que aquí podemos buscar aquí podemos buscar una rendición aquí la sorpresa sobre todo en el juego de Zamora cuidado que puede venir el knockout técnico el grand down pound así se llevó uno de sus primeros combates Kevill está en la guardia cuidado que es una posición ventajosa pero entran los golpes de Kevill al rostro de Zamora buscando una posición ventajosa pero muy bien la guardia completa de Zamora buscando la posición superior nuevamente los golpes en el rostro de Zamora terminando acabar con este combate ya con el knockout técnico con el grand down pound no se puede levantar ahora estamos en la monta esta es una posición ventajosa para Edward Kevill la monta tremendo lo que puede hacer aquí pero aquí hubiéramos buscando una rendición pero solo me salía levantarse se levanta Edward Kevill Zamora intentando conectar con el jab entra el gancho el gancho el ibasire en inglés pero bueno esto si conozco los nombres en español muy bien el gancho otra vez aquí el upper buscando el upper la patada los riñones de Edward Kevill y cuidado que ahora el que busca su posición el que busca su especialidad de Zamora lo lleva a la lucha del suelo Kevill intenta escapar como un conejo atrapado por una serpiente pero ahora está en la guardia de Kevill aquí podría entrar un triángulo podría entrar cualquier llave de rendición pero decide levantarse Kevill el combate está al rojo vivo cuidado que Kevill está abajo en las cartas Zamora ha conectado más golpes significativos y se vio mucho mejor en el suelo que Kevill la patada entró muy bien lo conectó tremendo le roqueó el mundo a Anthony Zamora los últimos 20 segundos vean el rodillazo no conectan nuevamente hay que medir mejor esos rodillazos muy bien el golpe muy bien la patada los riñones de Zamora Zamora con el jab ahora estamos en el clinch en el clinch la especialidad ay Dios mío ay Dios mío esa patada Edward Edward concéntrate vemos que va un poco cabizbajo está algo cansado debes concentrarte Edward vean allá Demetrius Johnson asesorando a su pupilo a su muchacho ay mamá gracias UFC que hermosa es la UFC literalmente que hermosa es la UFC y cada vez me gustan más los tatuajes y cada vez me gusta más la UFC el round número 2 el primer el primer contrincuente de Kable que lo exige al máximo lo lleva al round 2 esta es una pelea de 3 rounds normalmente eran de 2 rounds en The Ultimate Fighter nuevamente un intento de conectar ese rodillazo pero no llega no llega a la conexión con Zamora lo mide Kable está intentando entrar ese gancho no iba a hacer nada nunca otra vez esos ganchos no sirven de nada Kable solo estás espantando solo estás golpeando al aire le estás poniendo una madriza al aire eso no nos sirve mucho muy bien la patada pero entró mejor la de Zamora otra vez midiendo al aire pobre al aire el aire vaya knockout técnico para el aire por la vía el cloroformo increíble vean ahora si está conectado con las piernas de Zamora o será que esto es parte de la estrategia de Edward Kable iba a decir Anthony Kable pero es Anthony Zamora de Edward Kable ahí bailando un poco el golpe a la zona baja de Zamora un poco más abajo y puede ser penalizado Kable cuidado con eso el gancho entra comienzan a entrar los golpes Edward Kable lo conecta en el suelo esto se puede terminar knockout técnico se acabó Edward Kable lo ganó Edward Kable lo ganó Edward Kable The Ultimate Fighter Edward Kable es el nuevo Ultimate Fighter lo logró y lo celebra con el público con todos los que creyeron en él les dice esto va para ustedes esto va para ti hermano va para ti familia lo consiguió Edward Kable con el Grand Ampound vean que bien entró vean esa es potencia pura esa es violencia esa es brutalidad descuidó muchísimo descuidó muchísimo pero vean ahí uno que bien entró el otro que mejor entró increíble lo que hizo Edward Kable en ese combate y se alza campeón de The Ultimate Fighter vean eso ya era innecesario esto ya es violencia innecesaria pero Edward Kable desafiando a todos los que se les pusieron encima con rabia con furia con ganas de triunfo victoria orgullo Mario Yamasaki es como stop en este contest en un minuto 18 segundos en round number 2 para el ganador por el ganador y ahora esta temporada Ultimate Fighter Lightweight winner Assassin y ahí está esta temporada Ultimate Fighter conseguimos Edward Kable vean al público emocionado porque saben que están viendo el nacimiento de una estrella será el nacimiento de una leyenda y con su mentor lo consiguió Edward Kable record en artes marciales mixtas en Mixed Martial Arts una victoria cero derrotas y así fue el camino que tuvo que recorrer Edward Kable por cierto por cierto por cierto dice The Assassin bueno Assassin porque no le cambié el apodo porque cuando creía a Edward Kable la primera vez me eché para transparerse y podía descargar la plantilla que había hecho con Ernesto Danilo Reynoso pero dije bueno no hay problema pero el apodo probablemente sea The Executioner el ejecutador o como quieran decirle el ejecutor que eso no suena tan bien pero en inglés sí es The Executioner ¿por qué The Executioner? porque Chris Kable Chris Kable es The Judge él es The Executioner ¿qué tal? ¿qué tal esa conexión del universo cinematográfico de KC Deportes? esta es la división de peso ligero en la que nos vamos a estar desarrollando tal vez podamos ir para abajo podamos subir de peso pero este es el inicio espero que hayan disfrutado este video leales y otros estamos en la posición 65 hay mucho camino por delante eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa muchísimas gracias no olviden comer frutas y verduras y que hay nos olemos que hayan disfrutado y que hayan disfrutado que hayan disfrutado